hola sean bienvenidas a un nuevo tutorial el día de hoy te voy a compartir en cómo realizar esta bella puntilla de tortilleros es súper sencilla y fácil de realizarlo antes de iniciar con el vídeo y les informo esta puntilla fue creada ya hace algunos meses aquí tengo la fecha de creo que fue el 13 de agosto y pues apenas me ha estado dando el tiempo de realizarlo el paso a paso bueno chicas a los que no se han suscrito al canal les invito a que se suscriban y activan las campanitas de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo tutorial vayamos al paso a paso bueno pues como pueden ver aquí yo ya inicié con punto base de tres cadenas y medio punto hice 12 casitas para trabajar dos tortilleros estando en este último medio punto subimos con tres cadenas cargamos y aquí mismo en este medio punto realizamos un macizo más llevamos dos sobre las cadenas vamos a trabajar dos macizos más aquí ya llevamos cuatro macizos cargamos en el siguiente espacio volvemos a trabajar cuatro macizos nuevamente aquí llevamos seis 7 y 8 así cargamos y nos pasamos en la siguiente casita sobre las cadenas realizamos dos macizos cargamos y en este medio punto realizamos dos macizos más aquí en total debemos de tener 12 macizos aquí en total debemos de tener 12 macizos hacemos una dos tres cuatro cinco seis cadenas contamos uno dos espacios en esta parte realizamos medio punto así nuevamente nuevamente una dos tres cuatro cinco seis cadenas medio punto así dejando una casita aquí un arquito nuevamente una dos tres cuatro cinco seis cadenas medio punto segundo arquito segundo arquito otra vez una dos tres cuatro cinco seis cadenas cargamos dejamos dos espacios de casitas en este medio punto vamos a realizar dos macizos nuevamente aquí tenemos uno y dos así cargamos y en esta casita vamos a trabajar dos macizos nuevamente nuevamente llevamos cuatro nos pasamos al siguiente espacio realizamos cuatro macizos otra vez tres y vamos dos tres y cuatro así en la siguiente casita casita volvemos a trabajar uno dos macizos dos macizos en este último medio punto realizamos dos macizos nuevamente así aquí aquí vamos a trabajar lo que son dos tortilleros en seguida subimos con una dos tres cadenas cargamos y realizamos un macizo aquí mismo así otra vez vamos a trabajar un macizo sobre macizo de esta forma de esta forma así vamos a ir trabajando hasta el once macizo aquí ya tengo doce macizos nuevamente cargamos en este último macizo volvemos a trabajar dos macizos más en total debemos de tener catorce macizos en esta parte siguiente bajamos con una dos tres cuatro cinco seis cadenas medio punto en este siguiente arito así otra vez una dos tres cuatro cinco seis cadenas medio punto en este siguiente arito así así otra vez una dos tres cuatro cinco seis cadenas cargamos y volvemos a trabajar dos macizos en el primer macizo de abajo y en seguida vamos a ir trabajando un macizo sobre macizo en este doce macizo volvemos a trabajar dos macizos juntos para completar los catorce macizos nuevamente aquí les muestro ya mis catorce macizos en esta tercera vuelta en esta última vuelta vamos a trabajar tres cadenas para subir giramos cargamos y hacemos un macizo en el siguiente macizo así así nuevamente un macizo sobre macizo hasta llegar al en este macizo en el doce macizo llegamos aquí tengo mis doce macizos nuevamente cargamos y trabajamos dos macizos juntos hacemos uno y dos aquí cerramos todos juntos bajamos con una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas medio punto aquí en este espacio de cadenas así así nuevamente subimos con una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas cargamos y trabajamos dos macizos juntos nuevamente hacemos uno y dos así de esta forma y enseguida volvemos a trabajar el mismo procedimiento tal y como lo trabajamos en el canasto anterior teniendo los doce macizos volvemos a trabajar dos macizos juntos para terminar esta última vuelta cerramos todos juntos hacemos una cadena más enseguida cortamos nuestro hilo tiramos al derecho y de esta forma nos va a ir quedando nuestros tortilleros enseguida pasamos al siguiente color con nuestro siguiente color amarillo vamos a trabajar lo que son las tortillitas y vamos a dejar dos macizos aquí al inicio y aquí en medio hacemos medio punto subimos con una dos tres cadenas cargamos una vez nuestro gancho y hacemos un macizo bajo dos macizo bajo dos macizo bajo contando con las cadenas llevamos tres y así vamos a ir trabajando en cada espacio de los macizos de abajo así así otra vez así nuevamente y aquí llevamos el último macizo bajo dejando dos macizo bajo dejando dos macizos en ambos lados aquí llevamos dos, cuatro, seis, ocho, diez, once macizos bajos enseguida subimos con una, dos, tres cadenas giramos nuevamente cargamos una vez nuestro gancho y volvemos a trabajar un macizo bajo sobre cada macizo que ya tenemos en la vuelta anterior así vamos a ir trabajando hasta completar los once macizos en esta parte ya tengo mis once macizos bajos en la segunda vuelta cortamos nuestro hilo giramos al derecho y de esta misma forma vamos a trabajar el siguiente motivo bueno aquí les muestro ya mi segundo color ahora vamos al tercer color vamos a trabajar medio punto en esta parte de la primera vuelta de la amarilla bajamos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas y aquí en medio realizamos medio punto así otra vez una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas contamos dos, cuatro y cinco macizos y aquí en medio realizamos medio punto nuevamente así dejando cuatro macizos en la parte de en medio de la parte café subimos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas unimos con medio punto en esta parte superior así subimos con una, dos, tres cadenas cargamos y realizamos cinco macizos contando con las cadenas llevamos dos, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro y cinco así enseguida subimos con una, dos, tres cadenas medio punto aquí mismo cargamos cargamos y realizamos tres macizos nuevamente llevamos uno dos y tres bajamos con una, dos, tres cadenas y unimos un medio punto aquí sobre el medio punto de abajo así nuevamente subimos con tres cadenas cargamos y volvemos a repetir el mismo procedimiento de este pétalo sobre los dos espacios de cadenas aquí yo ya voy a rematar con las cadenas para bajar hacemos medio punto aquí nuevamente donde iniciamos dos hago una cadena más enseguida voy a cortar mi hilo y de esta forma ya tenemos nuestro primer tortillero así vamos a trabajar en el siguiente motivo bueno chicas aquí les muestro el resultado de la puntilla de tortilleros esperando les guste y sea de su agrado y si es así no olviden darle me gusta comentar y compartir nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y y y y y y y y